La ley conlleva, por ejemplo, la obligación en un tiempo, en un tiempo que decía de un ámbito, creo que son ocho años desde la publicación de la ley, de aplicar el 1% del PIB a las políticas de personas con discapacidad. Yo ya me he comprometido a que lo vamos a hacer la próxima legislatura, no en el plazo que marca la ley, lo vamos a hacer ya la próxima legislatura.